...que está registrado en Chile, pues la policía chilena ha logrado capturar al principal autor del asesinato de esta joven de 18 años. Desde allá estamos en contacto con Ernesto Adubiri, que es hermano de la víctima de Madeleine. Justamente se realizó lo que es la audiencia de medidas cautelares, lo cual todas las pruebas que se realizaron, las pruebas de ADN, el seguimiento de cámaras, la recolección de materia, todo indicaron que el 99.99% marcaba la culpabilidad del asesino de mi hermana. Ernesto, ¿qué sucede con esta persona? ¿Tenía algún vínculo con su hermana? ¿La conocía? ¿Algún tipo de relación? ¿Tú lo viste en algún momento? No, no compartíamos ningún vínculo más de que se sabía que vivía a una casa de donde no vivíamos. Era un vecino, pero no teníamos absolutamente ningún vínculo con él. Sí, justamente una persona que ya tuvo antecedentes, lo liberaron todo y gracias a sus antecedentes y todo, se ha podido determinar que es un peligro que esté para la sociedad porque ya lo que generó ya es suficiente. En la misma zona existen niños. Ahora fue mi hermana, quizás mañana sea otra persona. Sí, justamente declara que teme por su vida, de que lo habían amenazado. Y a mí me parece algo absurdo para una persona que hizo ese grado, que hizo tanta cosa a mi hermana. Yo no tomo un poco de piedad a mi hermana y ahora pide que pide por su vida, que tiene miedo por su vida. Ernesto, sabemos que es un momento muy difícil para ti y tu familia. ¿Qué es lo que pides a las autoridades? No, como les digo, buscamos la pena máxima para ese asesino, que este caso no quede ahí. El autor del asesinato de esta joven de 18 años de edad se trata de un ciudadano de la ciudadanía parigüaya. La fiscalía determinó que sería el principal autor de este crimen, que le había ingresado a la vivienda donde se encontraba esta joven, percatándose que no había nadie. Posteriormente la atacó, la agredió sexualmente, la atacó y luego le provocó heridas pulso cortantes hasta que llevó a su muerte. La policía chilena logró capturar a este sujeto.